Llegaron con el Guille. Hubo un mes de examen. Ah, cierto que hubo turno de examen, tienen razón. Bueno, no hay problema. Yo les voy a compartir, mientras esperamos un toque, les voy a compartir la pantalla para que vean esto que creo que ya lo hemos visto, o se los mostré. Vamos a hacer unos minutitos, así esperamos que que ingrese el resto. ¿Se acuerdan de esto o no lo vimos? Esto no es, no está, no corresponde a la materia, ¿no? Este software que ustedes ven acá. Pero yo no se los mostré. ¿No lo vimos? Bueno, esto que ven acá, fíjense que acá está el dibujito. Esto es un PLC. Un PLC quiere decir, es una sigla, controlador lógico programable. Es lo que se usa en la industria. Ustedes saben que se los mostré al curso 3R2 y no se los mostré a ustedes. Por ahí, por una cuestión de tiempo. Porque yo, el día jueves, les doy a ustedes, después al otro curso de técnicas, y después del control de proceso, que es una lectiva de sexto. Y yo tengo justamente un PLC de esto. Y estábamos viendo PLC en el tema que nos tocaba en una de las clases. Bien. Trece personas. Menos mal que me avisaron. Vamos a admitirlos a todos. Entonces, yo les decía, ese software que se ve ahí, es para programar esos controladores lógicos programables, justamente, los famosos PLC, que es lo que se usa en la industria hoy por hoy para automatización. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Qué pasó con ese siguiente? Bueno. Admitir todos. Entonces, ¿qué hora es? Este programita que tenemos acá, ¿por qué se los muestro? Ya se van a dar cuenta. ¿Qué se imaginan que hace el aparatito este? Aparatito puede ser enorme. Enorme. Si bien yo les dije, se usan para hacer automatización industrial, pero, ¿de qué manera? ¿Alguien se imagina? ¿O alguien ha visto? ¿Ha visto en la... Sí. Abran el micrófono. ¿Sí? Usan con puertas lógicas también, profe. El logo, el logo, te voy a hacer una salvedad, que no es un PLC, por más que a vos te digan. El logo es de Siemens y es el equivalente esta marca que está acá que se llama Telemecanic o Schneider, en realidad es Schneider, después de tener Siemens, son las marcas más más importantes en el mercado, junto con Allen Bradley o Rockwell, que es lo mismo. Esas son las marcas más famosas, digamos, lo que más se va a encontrar acá. Hay miles de marcas, ¿no? Hay PLC japonés, chino de todos lados, pero las marcas más famosas que yo les digo, ustedes van a ir a quizá una perretería industrial, a una casa de electricidad industrial y van a encontrar estos PLC. Siemens, Schneider y el logo, te decís vos, ¿quién era? Daniel, ese es un relay programable. No cumple las, si bien, viste, te conectas, programas gráficamente, no cumple las normas de un PLC a nivel industrial, ¿sí? No cumple con, ¿cómo? Sí, sí, es perfecto, es genial, porque Bob se programa con cajitas para todos los que están escuchando ahí, vamos a hacer una cosa, ¿no se llama ladder? El ladder es el lenguaje con el que se programa, de que son diagramas de contactos. Logo soft, no, me largo cualquiera, a ver acá, logo software, a ver si me, para que ustedes vean cómo se programa esto que estoy haciendo yo ahora, si bien estaba aprovechando tiempo para que ingresaran los que faltaban, lo hice con una intención, a ver si vemos alguna imagen, acá está, miren cómo se programa el, cómo se programa, por ejemplo, este, este, relé programable, vamos a hablar bien, este, acá está, ¿ves? el logo, se llama logo, de Siemens, como yo les dije, y se programa así, en este entorno, fíjense, a ver, vamos a poner a grabar, vamos a poner a grabar, vamos, dame un segundo, voy a poner a grabar, para que, vamos a grabar esto, para que, chicos, no hablemos todos juntos, porque, se hace un lío bárbaro, cierran los, o sea, no hay drama, de que hablemos, vamos hablando de uno, y, no hay ninguna historia, por ahí, fíjense, que no les quede abierto el micrófono, porque si no, se hace un lío bárbaro, fíjense, por qué, yo les pongo esto, ¿no? fíjense, lo importante, de lo que nosotros, estamos viendo ahora, ¿qué es este bloque, que está acá? y esto que estoy, solamente yo no abrí el software, esto es una, es una, es una página, tal, que me, dice, el logo soft, versión 8, se puede descargar, bueno, ¿qué ven acá, por ejemplo? ¿qué ven acá? Miren, ¿qué sería esto? Esto que yo estoy marcando, con el puntero. ¿Una comporta AN? Eso es una AN, eso es una comporta AN, a ver si hay alguna otra, de las funciones, que estamos usando nosotros, pero fíjense, qué intuitivo que es esto, a ver, ¿quién se imagina, qué es esto? Fíjense, que me da un bloquecito, que me da un pulso, acá, no, es un temporizador, un temporizador, es un elemento que, cuando yo tengo una, una señal de entrada acá, puede ser que, hay distintos tipos de temporizadores, pero que me produzca un retardo, supónganse, yo pongo un 1 acá, porque estas funcionan, salió un 1 de esta AN, y yo le puse que, en 5 segundos, espere, y recién, esa salida se ponga en 1, eso es un temporizador, o podría ser, que se ponga instantáneamente en 1, durante 5 segundos, y después pase a 0, por ejemplo, y acá fíjense, interactúa, miren que, que interesante, esto que dice acá, y, 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 son las entradas, del bichito este, que está acá, acá arriba están las entradas, digitales, todo esto es digital, ¿no? También puede tener la opción, de agregarle, algo analógico, pero no estamos viendo clases de PLC, por ahí pueden decir, pero para profe, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, que en esta materia, estamos, manejando la base, de lo que va, de lo que son los sistemas digitales, y que, nosotros, cuando vayamos a la industria, si no tenemos esa base, estamos, en el horno, porque cuando, cualquiera de ustedes, agarra un, hoy, agarra un PLC, ya puede, darse cuenta, eh, cuando vea, las instrucciones, o los, diagramas de contacto, que ya los pongo rápido, para que no nos, no digo perder el tiempo, porque no estamos perdiendo el tiempo, pero tenemos otros temas para ver, pero, lo importante es que, queden los conceptos, que lo que nosotros vemos, y que esta materia, es la base, de todo lo que se viene, hacia adelante, en cuanto, a técnicas digitales, dos, tres, o sea, la técnica digital, cuatro, control de proceso, en control de proceso, se ve, PLC, y se ven todos estos, ya, nosotros, cuando lleguemos, a sexto año, cuando yo los tenga, a ustedes en sexto, ya van a saber, todos estos conceptos, entonces, cuando, nos largamos a hacer PLC, va a ir fluyendo, entonces, fíjense que importante, y estas son las entradas, del PLC, miren, que casualidad, parece el Minilab, ¿no? En este caso, tenemos cuatro entraditas, y tenemos acá, tres salidas, las Q, son las salidas, entonces, fíjense como, por medio de estos, a modo gráfico, acá, pero esto es básicamente, una compuerta, esto es una AN, es la función AN, así sea cuadrada, así sea en la forma, que la, la, estamos acostumbrados a verla, es una AN, es una función AN, y fíjense que tiene la opción, de agregarle más entradas, por ejemplo, ¿no? Y esto que yo les mostraba, hace un ratito, crearon, que este es un software, de, justamente, de un PLC, este es un software, que tiene simulador, yo puedo hacer el programa, y simularlo, lo hacemos en, en 30 segunditos, si les parece, si les interesa verlo esto, lo hacemos, en 30 segundos, yo les muestro, y les digo, donde lo descargan, o lo subimos a un drive compartido, para que jueguen, y prueben, y que vean, cómo estamos, lo que estamos haciendo nosotros ahora, se aplica directamente, a lo que se ve en la industria, ¿no? Bueno, ahí creé el proyecto, yo creé un proyecto, se llama mi proyecto, no sé, cualquier nombre, yo voy a ir a configurar, a la parte de configuración, esto lo voy a borrar, a ver, proyecto, acá está, esta es la parte de configuración, en la cual yo voy a borrar, esta CPU, yo voy a, ya me acuerdo de antemano, que el PLC que yo tengo, es un TWDLCDA, o sea, es un, bla bla bla, todo de esas arasasas, es para decir, bueno, tengo un problemita acá en el software, que no me deja guarda, pero no importa, este es un PLC, que trabaja con 24 voltios de entrada, no con 220, sino con 24, yo necesito una fuentecita, y después mis entradas, son las que están acá arriba, y mis salidas, son las que vienen acá abajo, entradas acá arriba, salidas acá abajo, ahí yo ya le dije, que voy a usar, ese PLC, yo me voy a programar, me voy a programar, introduzco un escalón, listo, esto se programa así, de esta manera, ¿no? Se llama diagrama de escalera, y fíjense lo que tenemos acá arriba, rápidamente, yo lo voy a hacer rapidito, porque no estamos dando una clase de PLC, pero yo quiero que se vea esto, esto es un contacto, ¿qué? ¿Qué estoy poniendo acá? ¿Qué es eso? Una entrada, normal abierto, ahí está, ahí me gustó, las dos están bien, esto por norma, se llama por ciento y, en este caso, cero punto cero, es la primera entradita del, del, del PLC, ok, o sea, está perfecto lo que dijeron los dos, es una entrada, y es un circuito, normal, un circuito, una llave normal abierto, pero fíjense que, esto como si fuese, las dos barras de potencial, acá puede ser cero, y este es, más veces c, más cinco voltios, en la industria se usa veinticuatro, pero no nos hagamos lío, yo tengo que colocar una salida, y se hace con este simbolito, por norma, ve, ya aparece por ciento, las salidas en los PLC, se les llama Q, cero punto cero, bien, yo ahora, a esto, lo quiero simular, cuando yo ponga en uno, esta llave, que va a pasar, se va, a encender la, la, esta salida, esta salida, puede ser una lámpara, si, bueno, ahora, yo pongo, esta otra llave, o entrada, esa sería la input, cero punto uno, la que le sigue, voy siguiendo un orden correlativo, bueno, y ahora, yo, lo que voy a hacer, rápidamente, voy a tratar de, minimizar esto, para que no me moleste, todos ven ahí, se ve, fíjense lo que yo hago, yo, esto está acá, estoy, como, si yo estuviera programando, sin descargar, sin nada, este software, que, que ventaja tiene, que yo tengo un simulador, tiene un simulador, fíjense, esa S que está allá abajo, ahí me larga, el simulador, y, está haciendo, como una transferencia, eventualmente, como si fuese, al PLC, y fíjense, me está mostrando, el, el, el estado del PLC, si, estas son las entradas, estas son las salidas, y acá, está, me dice que está, con alimentación, el PLC, y este room, que está destellando, si ustedes ven, todos los PLC, trabajan de la misma forma, cuando, el programa, no está corriendo, está detenido, parpadea el room, está en stop, se dice, cuando, yo le doy room, al PLC, el room, queda, en color verde, y, el programa, que tiene, está corriendo, todo lo que yo le tenga programado, está corriendo, entonces, yo le voy a dar, ustedes, se van a fijar acá, le voy a dar, del, el botoncito, este play, para arrancar la simulación, me dice, está a punto de ejecutar, el controlador, si desea, bla, 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 sí, ok, acá se me puso un verde, y la salida, acá, ¿cómo está? Está apagada, está apagada, acá, ahora, no me deja, a ver, yo estoy en modo, en modo de back, room, simulación, bien, acá hay algo, que no me está funcionando, ¿por qué? Ya lo vamos a descubrir, a descular a esto, ¿no tiene que poner programas, profesor? No, porque tendría que estar en depurar, vos estás depurando acá, ¿ves? Está en modo simulación, si yo detengo la simulación, lo que pasa, que puede ser, porque, ven que ahí quiere hacer algo, a ver, para. Profe, ahí arriba no le sale, para cerrar la llave, cuando, ahí sí selecciona, ¿a dónde? Selecciona ahí la entrada, y le, ahí abajo que tiene una advertencia, profe, que dice, advertencia de ejecución, no se ha seleccionado, no se ha seleccionado, ningún arranque en run, ah, ya sé lo que puede ser, a ver, pero, bueno, ven, esto está interesante, porque, estas son las cosas que pasan, cuando te topas con el PLC, en serio, esto es lo que pasa, obviamente que yo no, no quiero que se nos vaya la clase, con esto, lo que yo les quiero mostrar, es, simular, a ver, vamos a gestionar las tablas de animación, a ver si me deja, crear una nueva tabla, por ciento y cero punto cero, por ciento, fíjense, ¿no? fíjense todo lo que nosotros podemos hacer, cero punto uno, por ciento, me equivoqué, por ciento y cero punto uno, error mío, error, a ver si acá me lo, me lo tomo, no, estoy teniendo un problema, caramba, que yo quería mostrar, a ver, run, si esto tiene que estar en run, ahora está en run, ninguna arranca en run, bueno, yo tengo un problema con el software este, qué lástima, a ver si me deja acá, no importa, si no, ya después se lo voy a mostrar andando, no, no me está simulando, ahí está, ahí está, fíjense, ahora sí, fíjense, yo, qué paso ahí, qué hice, activo una entrada, activo una entrada, y qué pasa con, ¿eh? como que le puse en uno, puse en uno la entrada, ven que se pinta de color verde, y acá en lo que sería la entrada cero punto cero, o la cero, la entrada cero, se puso en verde, y qué pasa con la salida, no salida, porque hace falta encender la otra, es una comportamiento, exactamente, a eso quería llegar, vamos a poner esta en uno, y miren cómo se puso ahí, la entrada esa, la salida se activó, y acá me muestra la out cero, ¿por qué me toma este tiempo? ¿por qué me toma este tiempo? y ahora yo voy a hacer otra cosa, yo voy a hacer otra cosa, ¿lo voy a parar? no, o probablemente me deje modificar en línea, esto, me va a agregar, si yo voy acá, me vengo acá, ah, y se me hagan, ¿me vengo acá? voy a hacer esto, una chanchada, pero, fíjense que es un truquito, que ahora hago esto, y eso, ¿qué estoy haciendo ahí? estoy poniendo una hora a la entrada, hace el paralelo ahí, entonces activa uno u otro, y va, si está activa la siguiente, va a funcionar, ¿quién me dibuja, y lo compartimos, y lo muestra, que a nivel de compuertas, cómo quedaría este circuitito, quedarme yo acá, 0.2, está corriendo teóricamente, si no me equivoco, me tendría que dejar validar, ahí está, yo válido, yo, es como que estoy con el PLC, laburando en línea, ¿no? o sea, voy a poner en 0 esta, entonces fíjense, esta, como dijeron, ¿en qué función se transforma ahora? digamos, ¿qué tengo acá, y qué sería acá? ¿qué tendríamos? ¿una comportadora en serie con una AN? ¿con una AN? ¿puede ser? perfecto, ¿se entendió? porque estos dos, fíjense, si esta está en 1, la vamos a poner en 1, ¿cierto? ahí está, bien, estas dos, mientras estén en 1, la salida se activa, si yo a esta la volteo, la pongo en 0, a ver, alguien respondió, bien, está perfecto, si yo, tengo ahora, fíjense que la salida está en 0, ¿no es cierto? porque en este caso, tienen que estar en serie estas dos, para que se enciendan, en serie esta, o esta, cuando decimos esta, o, es la OR, o esta entrada, es la OR, entonces, si yo ahora, la pongo a 1, a la 2, a la entrada 2, se pone en 1 la salida, ¿por qué? y bueno, porque, no entró por acá, pero entró por acá, se puso en 1 este contacto, o esta llave, y como esta está cerrada, que esta es, me va haciendo la AN, entre esta, y esta de acá, pero estas dos, están en una OR, ¿vieron? y esto es un PLC, y esto yo lo cargo al PLC, funciona, yo estoy simulando, y el PLC estaría trabajando, de la misma forma, ¿no? de la misma forma, que está simulando acá, bueno, esto era, como para mostrarles, como para mostrarles, que esto que estamos viendo, la parte de nuestra electrónica digital, es la base, no solamente, de lo que se nos viene, en lo que puede ser, la materia en sí, en segundo año, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, es la base, si no conocemos, yo cuando me toca dar curso de PLC, lo primero que tengo que hacer, es empezar con el álgebra de Bull, explicar lo que es un normal abierto, un normal cerrado, ¿y qué pasa? ¿qué sería esto? Una entrada normal cerrada. ¿Una? Una normal cerrada, exactamente, ¿y qué función lógica sería esa? Claro, está, bueno, acá tengo, no me, no sé, qué problema tengo, que por ahí, a ver si me deja ponerlo en room, claro, esa es como si fuese la inversora, normalmente está, está cerrado, caramba, que si lo pudiera, a ver, corto la simulación, voy a hacer así, corto la simulación, lo va a ir, ¿Tiene que agregar una ubicación o no? ¿Cómo? Ah, disculpen, 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 bien, bien ahí el G, input 0.3, ese era el error, vamos a hacerlo rápido, eh, miren, fíjense como por, lo pongo en room, ya el PLC, por, por defecto aparece en uno, porque es un, es un negado ya, es un normal cerrado, es un contacto normal cerrado, entonces, es como si fuese un inversor, cuando yo a este lo pongo en uno, a ver si está en room esto, no está corriendo, ahora corre, eh, a ver, ahí está, fíjense que acá se puso en verde, está en room, si yo a la 3 la pongo en uno, la pongo en uno, se cae, o sea, se pone en cero, se cae, se usa mucho ese término, se cayó la señal esa, en, 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 en la industria, digamos, se usa mucho ese término, se pone a cero, ven, cuando yo le puse, le puse un uno, como es normal cerrado, como es normal cerrado, es como si fuese un inversor, cuando le pongo un uno, la salida es en cero, o sea, el estado pasa a cero, entonces se abre, el circuito acá, y no, esto lo tenemos que ver, como si yo, de este lado, como les dije, tengo el potencial, y de este lado cero, y de este más veces C, y yo, cuando se dan todas las condiciones, se cierra el circuito, y se me activa la salida, esa es una forma de verlo, ahora, si la pongo en cero, se enciende, listo, se entendió básicamente, esto que vimos acá, que yo me tomé este tiempito, para mostrarles cómo, esto que nosotros estamos viendo, que por ahí, yo los veo en el telegram, por ahí charlamos, que reniegan, y todo con el tema, el álgebra de Bull, lo tenemos que saber, son conceptos, que los tenemos que saber, sí o sí, porque, es fundamental, es básico, no podemos, no, no saber, el álgebra de Bull, yo sé que han renegado, y yo los veo, digamos, los comentarios que ponen, que van subiendo los ejercicios, y me mantengo ahí, a propósito, por ahí, para que ustedes, hagan los ejercicios, tengan que ensuciar las manos, digamos, renegando, porque, después cuando, esto que yo les mostré, del PLC, cuando, les toca estar trabajando, frente a un PLC, no vamos a tener nadie por ahí, que nos tire, un centro, muchas veces, tenemos que ser, el solucionador del problema, o del diseño, o, ver por qué, está falando, una instalación, que, tiene toda esta lógica, esto que yo les mostré, es, es una cosa, pero mínima, la nada misma, los programas, son extensísimos, en un PLC industrial, pero esta es la base, si no conocemos la base, difícil, nos vamos a dar la cabeza, contra la pared, así que bueno, hice esta intro, de prácticamente media hora, pero me parecía importante, desde qué punto de vista, no es para meterle, más ruido a ustedes, para confundir, es para que, ustedes tomen conciencia, cuando yo digo, esto es hardware, esto es hardware, y hardware, y rompo los quinotos, y digo, es hardware, porque cuando, pasemos a lo que es Verilog, y tengamos que describir, les voy a seguir diciendo, porque como se darán cuenta, si bien, no estamos presencial, pero si yo tuviese el PLC, se los muestro andando, en la clase, ¿se entiende? entonces, cuando yo les digo, esto es hardware, y esas, esos ejercicios, que han renegado, con el álgebra de Google, han llegado, a la minimización, la que haya sido, no importa, si es la más chiquitita, de todas, o una intermedia, pero a esa minimización, que llegaron, es a un hardware, que se va a armar, que lo vamos a armar, con los prácticos, de laboratorio, y que hoy, vamos a ver, Carnot, es lo que nos sigue, acá, los mapas de Carnot, para poder empezar, ya no más, a resolver, los ejercicios, de la guía 3, ¿cierto? Y que, nosotros, nos demos cuenta, que simple es, o como podemos simplificar, la cuestión, aplicando Carnot, y después implementa, ¿sí? ¿Se entendió, más o menos, lo que les quise, transmitir? ¿Se comprendió? ¿Quedó alguna duda? Porque esto está, íntimamente relacionado, con lo que venimos viendo, de las compuertas, es básico esto, pero, fíjense, en el nivel, en el que se usa, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió, profesor? Bueno, entonces, ahora sí, arrancamos con, con la clase, ¿cierto? Y que, el tema que nos toca hoy, es, como les decía, los mapas de Carnot. Ah, sí, básicamente, yo me voy a ir con este apunte, que es el, que le dio, seguramente, no les dio, porque no tuvieron, pero les va a dar, el apunte del Guille, y como hablamos siempre, yo le puedo dar tranquilamente, me puedo adelantar, porque, no va a haber, diferencia, entre lo teórico, y lo práctico, esto es, lo teórico, que es, lo práctico, o sea, es casi lo mismo, entonces, nosotros vamos a ver esto, y ustedes lo van a reforzar, con el Guille, que podría haber sido al revés, si él les daba el tema ayer, yo lo mismo, iba a repasar esto, así que, bueno, vamos a, primero, a mencionar que, el método este de Carnot, es un método gráfico, fíjense, yo leo la definición, y la analizamos, a mí no me gusta, así leer como loro, sino, leemos la definición, pero la desvenuzan, dice, los métodos, utilizados, para la minimización, de funciones booleanas, son, el que vimos ya, el algebraico, como en medio del algebra de Google, y toda esa renegada, y después, el método gráfico de Carnot, que es el método que vamos a ver hoy, así como renegamos, aplicando, el álgebra, los teoremas, de Morgan, y la distributiva, y todo ese mar en coche, que, cuesta por ahí, cuesta, agarrarle la mano, hay que sentarse, y hacer muchos ejercicios, para, para llegar a dominar, si bien, todos se pueden preguntar, y decir, pero si yo agarro, lo meto, en un software, y ya está, me tira, la punta, totalmente, de acuerdo, pero tenemos que hacerlo, es como que, es como que, me digan, yo, no necesito saber álgebra, yo uso la calculadora, o análisis matemático, meto un software, en el GeoGebra, y me hace todo, a ver, si somos ingenieros, no podemos, no saber eso, entonces, yo por ahí, les decía, se los escribía, por Telegram, que la intención, no es, complicarles la vida, sino, poder, tener una profundidad, de los temas, que, que nos dé después, un conocimiento sólido, para seguir avanzando, bueno, sacando toda esta zarazaza, de por medio, el método algebraico, es lo que ya vimos, no, ya no queremos ver más nada, método algebraico, porque no queremos resolver más nada, porque nos secó el cráneo, listo, vamos a ir directamente, a los bifes, que es el diagrama de Karno, y tampoco me voy a detener yo, a ver, la teoría de los conjuntos, porque esto arranca, con la teoría de conjuntos, tampoco nos vamos a complicar, con eso, yo, con la parte práctica, mi función es, darle, las herramientas, para que ustedes puedan, resolver, los ejercicios, entonces, todo esto que está acá, se lo explicará el guille, pero ustedes me van a hacer caso, de que nosotros vamos a, armar nuestro, nuestros, nuestro diagrama de Karno, nos vamos a quedar con esta, con este que está acá, abajo a la derecha, después, si ustedes se sientan, y lo quieren ver, hasta que tengan la clase teórica, y ven, y empiezan a ver, esta, lo que viene de los conjuntos, tenemos acá, el A, el negado de A, que es, lo que no está acá en A, y así, empezamos a ver, el, ya lo desgloso a esto, en un A negado y A, y ya sabíamos que A negado es cero, y A es uno, y ya armé, un mapita, de una sola variable, con las dos condiciones, cero y uno, listo, y ahora ya, le sumo otra variable, en el conjunto, y empezamos ya, a jugar con, la tablita de verdad esa, en la que cero cero, cero uno, uno cero, y uno uno, y así, acá, armamos, esta tablita, con dos variables, la saltamos a, tres variables, la saltamos a tres variables, hacemos lo mismo, entonces, yo lo que voy a ir haciendo, yo me voy a ir, voy a ir usando, la pizarra que usé la otra vez, y, vamos a ir, fíjense que acá, yo, en este caso, ¿cuántas entradas tenemos? ¿Quién me dice? Dos, profe, ahí ve, ¿y C? ¿Qué es? La salida, no, bueno, no se preocupen, que ahí lo vamos a ir viendo, y lo vamos a ir entendiendo, en el mapa, cuando armamos el mapa, fíjense, nosotros armamos, dice, en el mapa de Carno, las, en los mapas de Carno, las celdas, de los bordes, son adyacentes, con lo cual, el mapa, se puede doblar, a ver, vamos a hacer así, fíjense, cómo está armado acá, AB, arriba, y C abajo, y este acá, está AB, y C arriba, bien, siempre, en un mapa de Carno, nosotros vamos a tener, acá van a estar representadas, a las entradas, ¿sí? Entonces, aquí, esto es como un, fíjense, es como un, yo tengo, A, B, y C, vamos, vamos con la pisa, voy a tener que poner, esto, para que yo, poder ver, si estoy enfocando bien, yo quiero ver así, bueno, ahí, miren, yo tengo tres, tres entradas, ¿sí? Si yo tengo mi tabla de verdad, sería, A, B, C, y la salida, S, entonces, yo tengo las combinaciones, 0, 0, 0, y así, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y 1, 1, 1, 1, 1, ahí se ven, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, yo voy a tener una, una, una cierta función acá, en minitérminos, que van a estar en 1 o en 0, pero lo que yo tengo que saber es que primero, en mi mapita, como está representado acá, por ejemplo, si yo tengo tres variables de entrada, ¿cuántas celdas voy a tener? Celdas serían los cuadraditos esos que se ven dentro del mapa, ¿sí? A ver, ¿qué pueden ir percibiendo? Así como están viendo, ahí, ustedes fíjense, en la tablita de abajo a la derecha, que es la misma que tengo armada yo acá, y ¿qué pueden ver con respecto a la tabla de verdad? ¿Quién me dice? ¿Eh? ¿Puede ser, profe, que sean dos columnas, porque se puede tomar 0 y 1? Primero. ¿Es como se van agrupando, profe? O sea, porque la variación que hace AB, entre los dos es de A1. Primero son los 0, después cambia el valor de 1. Primero. Vamos por parte, dijo Jack. ¿Cuántas celdas voy a tener? ¿Y por qué? Celdas, cuadritos. ¿Cuántos cuadritos voy a tener? Ocho, profe. ¿Por qué? Son las combinaciones. Perfecto. Ojalá, N. Si yo tengo, tres variables de entrada, dos al cubo, es ocho. Perfecto. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hasta ahí estamos perfectos. O sea, tengo A, B y C. Entonces, yo tengo que llevar a mi mapa de Carnot todas las combinaciones de la tabla. entonces, yo acá pongo cero, cero, a ver, de A y B, ¿no es cierto? Cero, 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 uno, ya después se va a ver por qué va uno, uno acá. Y uno, cero. Todas las posibles combinaciones que puede haber entre A y B. ¿Con la diferencia de qué? Lo que hacemos acá es poner la combinación uno, uno, arriba. Esto que yo les pongo acá, esto va a ser siempre, en todos los gráficos de Carnot, va a ser igual. Así que, ya grábenselo. Ya sea de este lado como de este otro lado. Porque ahora estamos viendo de tres, ya en un ratito vamos a ver un mapa de cuatro variables de entrada. Mismo concepto. Entonces, cero, 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 uno, 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 cero. Chao. Las posibles combinaciones entre A y B. ¿Y C cuánto puede valer? Cero y uno. Entonces, cero y uno. Entonces, fíjense, ¿qué acabo de formar ahora? Como si fuesen coordenadas. Yo llevo las coordenadas por el eje X, hagamos una, a ver, no se van a confundir, no van a salir pensando que acá tenemos X y Y. Estoy diciendo una alegoría para que nos demos una idea. Vengo por este camino horizontal y por el vertical. Cuando me junto en esta celda, ¿qué valor tiene la celda? cero, 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 cero. Cero, cero, cero. Es la celda cero. Cuando me junto con esta celda, ¿qué valor tiene? Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero, uno. Perfecto. Cero, cero, uno. O sea, esta es la celda uno. Esta era la cero, que era cero, cero, cero. Ahora, listo. Vamos acá abajo. Cero, uno. ¿Qué celda sería esta? Junto a estos dos con la coordenada vertical con la horizontal y ¿qué obtengo? Cero, uno, cero. Cero, uno, cero. O sea, esta es la celda dos. Y así continúo. ¿Esta qué celda es? Cero. La tres. Exacto. Uno, uno. La tres. Como acá yo les dije que lo cambiábamos a esto, después vamos a ver por qué. ¿Qué celda sería esta? Uno, uno. La seis. Cero. Cero, que sería la seis. Esta, uno, uno, uno. Es la siete. Perfecto. Profe, quitarme un segundo. ¿Cómo? Es que se basa tomando el orden de los cuadros. O sea, ¿por qué esa es la celda uno? ¿Por qué esa es la celda dos? ¿Se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo? No, por la posición de la ABC de al lado de la tabla. Por la posición de ABC. Acá está. Acá está B y acá está C. ¿Cuál es el más significativo acá? ¿Se acuerdan? Ah, sí. Sí, sí, sí. MSB, LSB. Ok. Entonces, A es el número más significativo. A. Y C, el menos significativo. Entonces, el número yo lo armo de esta manera. Bien, bien. Como está en la tabla. Tomo, los dos primeros ceros serían estos dos. Estos serían estos. Después sería 0, 1, sería este 0, 1. 1, 1 sería S, 1, 1. 1, 0 sería S, 1, 0. ¿Se entiende? Y después están los valores de C que vale 0 o 1. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quedó la pregunta? Creo que sí. O sea, lo que yo iba era ¿por qué era la celda 0, la celda 1, la celda 2, la celda 3, la celda 4? Todo eso. Pero sí, ya entendí. Escuchame, ¿quién es el que preguntó? Yo, Tomás. Tomás, mira Tomás. Estamos llevando, fíjense, estamos llevando la tabla de verdad, míralo de esta manera. Yo llevo la tabla de verdad, ahora la llevo a un gráfico. Asumilo así. Estamos llevando las combinaciones de nuestra tabla de verdad, que son fijas, ¿eh? Acabo de entender, ya está, no hace falta que sigan llegando, ya entendí. Claro, porque yo pensé que estaban en orden, pero después me acabo de dar cuenta que dice 6, ahí abajo 7. Claro, yo les dije que estas las cambiamos y ya vamos a ver por qué. Por una cuestión de adyacencia, ya vamos a ver. La adyacencia es, se llama a que solamente vaya cambiando de a un bit. Por eso se hace el cambio acá. Para que entre cada combinación llevada al gráfico, de nuestra tabla, no lo tenemos que confundir, ¿no? La tabla es tal cual como está acá. Cuando yo la llevo al mapa de Carnot, esto, tengan en cuenta que es un método que lo hizo Don Carnot, él vio y se fue guiando en que las celdas sean adyacentes. O sea, fíjense, entre 0, 0, 0 y 0, 0, 1, ¿cuántos bits cambiaron? Uno. Uno. Bien. Y así, entre esta y esta, ¿cuántos bits cambiaron? Uno. Entre esta, ¿cuántos bits cambiaron? Y va haciendo un caminito así, el mapa. Donde después de ahí ya van a ver que podemos acordarnos de ciertos códigos, pero ahora no importa. Pero la idea es que el mapa se arma de esta manera para que las celdas adyacentes, la adyacente es una que está seguida de la otra, solamente cambie, en la combinación, cambie un solo bit. que no pase, supongamos, de 0, 0, 0 a 0, 1, 1, que ahí me cambiaron dos bits. Por el momento, se quedan con eso para armar el gráfico y nada más, esa información es suficiente. No sé si hay reflejo, ahí se ve bien el pizarrón. Pero bueno, hasta acá se entendió y yo, de esta manera, armé y acá me faltó la combinación 1, 0, 0, 1, 0, 0, que es 4 y 1, 0, 1 que es 5. Entonces, siempre va a venir 0, 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5. Bueno, siempre nos acordamos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Siempre, esta se da vuelta. Si es para acá, va a ser lo mismo que ya ahora lo vamos a ver. ¿Esto se entendió o quedó alguna duda? Yo llevé mi tabla de verdad, la llevé representada ahora a un gráfico con una pequeña modificación por una conveniencia determinada. ¿Se entendió? Yo tengo mis tres entradas representadas acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, se entiende. Bien. Ahora, pregunta. ¿Y la salida? ¿La salida? Había que hacer unos cuadritos, profe, pero no me acuerdo. Depende de lo que pongamos como condición. Bien. ¿Cómo depende de lo que pongamos como condición? Creo que ahí era que si cambiaba el valor donde era uno, o sea, si había un uno a la salida, se iban juntando los unos adyacentes y quedaban para resumirlo, no sé si... Vamos por ahí. Vamos a hacer, vamos a suponer que mi función de salida, a mí se me ocurre y se me da la gana, no es por nada en especial, yo digo, acá vale. Vamos a poner otro medio que... Le falta tinta, a ver si está azul. Esto es un método súper simple, así que... Pero ya vamos a hacer el de cuatro, porque si no, es como que vemos el facilito y después dicen, ah, el difícil me va a quedar después para renegar. No, lo vamos a hacer y vamos a hacer los ejercicios con los de cuatro, y eso es lo interesante. A mí se me ocurre esta salida porque yo va a ser cero, uno, cero, uno, cero, cero, uno, uno. O sea, y vamos a utilizar los mini términos. ¿Cuáles eran los mini términos? Los que hacen uno la función. Los que hacen uno la función. O sea que, yo acá tengo este es el M0, el M1, M2, M3, y así hasta el M7. ¿Sí? Entonces, los mini términos eran la sumatoria de los unos que hacen, o lo que hace uno la función. Entonces, si yo quiero hacer el mapa de Carnot con los mini términos, bueno, yo tengo que llevar los unos de mi tabla de verdad ¿a dónde? Al mapa. Y miren qué fácil. ¿Y cómo? ¿Pero cómo, profe? Sí. ¿En dónde está este primer uno? ¿En qué combinación? 0, 0, 1. Me voy acá, busco la coordenada, si lo quiero ver como una coordenada, 0, 0, 1. Acá va uno. ¿Dónde está el otro uno siguiente? Los ceros ni me preocupo, en este momento. Ni me preocupo. ¿En dónde está el otro uno? 0, 1, 1. Listo. Me voy a la combinación 0, 1, 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Listo. 0, 1 y 1. Ahí está. Ubicado el otro uno. ¿Dónde está el uno que sigue? En la 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y el otro 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Ahí ubique la salida, digamos. O los minitérminos o lo que me hace uno la función. Si a mí me dicen, che, yo quiero que empleen los maxitérminos, ¿qué pondría acá? Todas las otras casillas. ¿Los ceros? Los ceros pongo. Yo esto lo puedo hacer. Yo sé que el resto son ceros. Es más que obvio. Si estos son los unos de la función, el resto de las celdas pues son los ceros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Listo. Yo llevé, fíjense, yo armé mi mapa sabiendo que siempre se arma de la misma forma. Yo puedo poner las variables acá arriba, A, B y C acá abajo. Lo cambiaré, quedará acostado. Ya lo vamos a ver de toda la forma, ¿no? Mientras yo tome bien después las variables, yo lo armo como quiero. Listo. Llevo los unos de la función y después viene ahí sí el método para minimizar que termina siendo recontra fácil de obtener la función esta y se lo explico ya nomás. Entonces, fíjense qué es lo que, cómo se continúa una vez que vamos a sacar los ceros para que no haya confusión en el gráfico o en el mapa y solamente nos quedan los unos. ¿Cómo se continúa ahora? Bueno, lo que se hace es agrupar, agrupar los unos. Bien. ¿Cómo sería agrupar los unos? ¿Qué sé? A ver si, si yo por ahí no voy a esperar si no tienen el conocimiento, pero, de que lo sepan, pero por ahí, ¿cómo se imaginan de a cuánto se pueden agrupar los unos? Era de, era múltiplos de dos. Múltiplos de dos, exactamente. ¿Yo puedo agrupar estos tres? No, que son dos, cuatro, ocho y así. Exacto. Yo agrupo estos dos, agrupo estos dos y estos otros dos me hace falta ¿qué opinan? No se ve bien, profe. ¿Ahí se ve? ¿Eh? Yo tomé estos dos unos, estos dos unos y tomé en línea de puntos estos dos unos, también es válido tomar estos dos. Ese sí te sirve porque te cancela ahí lo que sería la entrada A, porque es el que varía, digamos, el despunteado. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es el que decís que me decís? ¿El que está en línea de puntos? ¿Sirve o no? Para mí, para mí sirve, pero no es que te, te va cancelando el número que veo, o sea, si cambia C, se cancela C, era así, ¿no? Si pasaba de 0 a 1 C, te lo cambiaba. Bueno. Viene ahí. esa es la respuesta. Y lo hacemos ahora acá, yo lo voy a hacer acá. ¿Cómo se simplifica? Estamos con este ejemplo súper fácil porque tenemos tres variables, pero aunque tengamos cuatro o cinco, que es muy poco probable que hagamos ejercicio con cinco, pero vamos a ver cómo se arma un gráfico de cinco, esto está bastante simple para darse cuenta y para que entendamos el procedimiento de cómo terminamos armando la función final acaba. No sé si se ve o voy a, lo que voy a hacer, total, la tablita esta de verdad ya no nos sirve, entonces yo la borro para que trabajemos acá arriba y se vea bien. Bueno, y de paso no hago tanta fuerza yo con el pizarro. Entonces, fíjense, yo ahora tengo que armar la función. ¿No es cierto? Obtenida de acá, armé mi mapa, llevé los unos o los mini términos, los unos de la función, los llevé acá. Agrupé con esa condición, ya vamos a ver que yo me estoy adelantando y lo estoy haciendo prácticamente sin que corramos el apunte. Yo les estoy explicando el método de una, así como ya me lo acuerdo ya de memoria de hacer miles y miles de veces. Fíjense qué simple que es el método. ¿Cómo minimizamos ahora? ¿O cómo operamos? ¿Aplicamos el álgebra de Google, las propiedades, la distributiva? No, fíjense cómo se termina simplificando acá. Van a desaparecer las variables que cambien entre una celda y otra. Vamos de nuevo. Hace un rato habíamos hablado de celdas. Son cada cuadrito del mapa. Habíamos hablado de celdas adyacentes. Entonces, cuando una de las, cualquiera de las variables cambie su estado entre una celda y otra, se elimina. O sea, en esta combinación, acá en esta parte, o en esta agrupación, ¿cuál es la variable que cambia? ¿B puede ser? ¿Por qué cambia B? Entre A y B no cambia ninguna en la que cambiaría C. La variable C cambia. Cambia C. Yo me refería al de arriba, ¿no? No sé cuál señaló el profe. El de abajo cambiaría C. Yo dije este. Podemos tomar cualquiera. Podemos tomar cualquiera. En S cambia C. ¿Por qué C? Y bueno, porque A está en 1, B está en 1, y entre, como yo me muevo de forma horizontal, C pasa de una celda a la otra de 0 a 1. Como cambia C de 0 a 1 o 1 a 0, no importa, se elimina. Entonces, solamente me queda el término A por B o A and B. Como estamos haciendo con mini términos más que este otro término. Acá, ¿cuál cambia? ¿C cambia? No, porque es vertical y me muevo así de manera vertical. Por lo tanto, C se mantiene entre esta celda y la que sigue entonces C no cambia. ¿Y qué cambio acá? De esta celda a esta. Cambio B. Entonces B desaparece. ¿Y qué me queda? Me queda A A negado porque de 0 pasa a la celda siguiente en 0. Entonces, sería A negado C. Fíjense, si nosotros hubiésemos tenido que operar con el álgebra de Boole es mucho más complejo. Bueno, ahí ya está. Ahora, toquemos nuevamente el tema de esta otra combinación o agrupación. Esta otra agrupación. si yo la implemento ¿a qué sería igual? ¿Qué cambia acá? ¿Cambia C? A cambia. Cambia A. Entonces me quedaría B por C. ¿Y hace falta ese término? No, prof. No hace falta. ¿Cómo? Bueno, pero te estoy llevando haciendo la vida fácil que no apliqué más el álgebra de Boole y vos la querés aplicar. Claro. Entonces, ahí está el tema. Si ahora vos haces carno y entras a explicar el álgebra de Boole ya estamos encaminados mal. ¿Qué quiere decir? Que ya están ocupados estos dos términos. Por lo tanto, es redundante ya lo vamos a ver más abajo. Es redundante usar este término porque ya se ya se agruparon todos los unos. Entonces yo si vuelvo a agrupar eso me genera un término que la función va a andar el hardware va a andar pero ¿en qué se traduce? Ya. ¿En qué se traduce? Más comportas. Más comportas. Entonces entonces esto me queda así y a la lona tengo una or y dos and y un inverso. ¿No les parece que es mucho más simple? Yo creo que sí con respecto al álgebra. ¿No es cierto? Vamos a hacer una cosa ahora. Fíjense que ya vamos a hacer con el mapa de cuatro porque si no es lo que decimos siempre che me dan la matriz de dos por dos o de tres por tres y después en el parcial me meten la matriz de cinco por cinco ¿se acuerdan? No sé si les pasó a ustedes en acto. Profe una consulta. Sí, profe un cel de cinco me tocó una vez en un examen. ¿Y cuando practicabas ¿de cuántos te daban? ¿Hacían practicar? Hasta cuatro hice llegaba a hacer y hacía uno o dos porque dije no, son muy largos cinco me tocó en el examen. Esas son cosas a mí no me gusta eso así un ratito que nos salimos del libreto no me gustan a mí esas cosas de decir yo doy hago como trampa les hago trampa les doy de tres y después yo les tomo de cuatro para mí eso no va. Profe Sí, decime Profe ¿qué pasaría si nosotros en vez de agrupar como agrupamos así con dos mini términos agrupamos no, no, ya me di cuenta no, no dije nada No, decilo decilo así para que no a lo mejor a alguien más se le ocurrió lo que vas a decir vos chicos no hay preguntas tontas acá todas las preguntas son válidas por más que digan se me van a reír nadie se va a reír nadie se va o sea ni yo voy a decir son todas preguntas que sirven aunque ustedes no crean que no todo sirve decilo no hay ningún drama Igual en este caso me río yo mismo porque ya me di cuenta no, no, no qué error pero no, iba a preguntar que qué pasaba si agrupábamos tres mini términos y no lo dejábamos solo pero me acordé que se agrupa en potencias de a dos claro exacto ve, está perfecto está bien tu cuestionamiento pero para y por qué no de a tres bueno, listo porque ya no, habíamos dicho que se agrupan en potencias de dos ves que no es una pregunta sonza si no lo discutimos y queda súper claro a lo mejor el concepto después queda medio en la nebulosa y seguimos avanzando pero bueno vos ya lo dijiste y ya ahora ya todos sabemos que no podemos agrupar de manera impar que tiene que ser siempre potencias de a dos tampoco puedo agrupar diez siempre potencias de a dos ¿sí? y si nos venimos acá si nos venimos acá a a a a este programita al al bull sistema combinacional vamos a vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos ¿sí? eso es lo interesante usamos el cedar usamos este y comprobamos no perdemos nada ¿cuántas variables dijimos que teníamos? teníamos tres teníamos una de salida tabla de verdad manual listo yo había dicho que esta era cero después había dicho así uno cero uno cero uno ¿se acuerdan si yo había hecho uno uno abajo teníamos uno dos tres tenemos cuatro unos tenemos uno dos tres porque yo quiero que me dé exactamente lo mismo ¿no se acuerdan cómo había puesto yo la tablita? yo creo que acá había puesto uno ah acá había puesto uno acá había puesto cero uno dos tres cuatro bueno vamos a ver que sale no es la misma combinación hay un uno de más acá pero bueno no importa eh si quieres un segundito que ahí le digo dale fíjate fíjate a ver si obtenemos lo mismo para obtener lo mismo sería el minitérmino uno si este no no el uno este va el uno le voy a decir lo verdadero si el tres el tres el siete y el seis el tres el seis el siete o sea está bien entonces ah está bien listo ahí lo había puesto bien bueno ahí armamos la misma tabla de verdad le digo evaluar ya lo evalúo salir y yo le digo diagrama este lo pueden encontrar como Beich Carnot si pueden encontrar ese otro nombre que diga Beich Carnot pero siempre va a ser siempre va a salir Carnot fíjense como lo armó ah pero para profe si vos lo armaste de otra forma no importa yo les dije que lo podíamos lo podíamos armar acostado fíjense como está acá las dos variables A y B están arriba y C está abajo pero las combinaciones siguen siendo las mismas o los o los minitérminos siguen siendo los mismos eso no cambia cuál dijimos que se ponía que estaba en uno el minitérmino uno el tres entonces veamos el cero 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 el cero acá lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el dónde está el cero uno uno sería el tres perdón uno uno cero este es el seis este es el siete o sea que es exactamente lo mismo fíjense que nos queda de la misma forma pero como acostado hay tres y dos básicamente es lo mismo de acá yo quiero que me lo me lo me lo simplifique que me dé la expresión simplificada y nos daba ha negado c más a por b y después yo bueno listo le pido el circuito y ahí está que es lo que yo les dibujé hace un ratito ahí en en la pizarra o sea que por un lado lo comprobamos acá y por el otro lado estamos comprobando que la tabla yo la ponga como la pongas mientras yo respete las combinaciones si yo fíjense como esto es lo que tenemos que darnos cuenta ¿no? yo no me puedo equivocar en que sea el más significativo c eso es lo único que yo me tengo que dar cuenta cuando yo arme el mapita de Carnot digamos cuál tome como más significativo y menos y yo después lo hago a costa o vertical es exactamente lo mismo ¿sí? ¿se entendió hasta acá? sí, profe bueno si nosotros nos guiamos por el por el apunte tomar fíjense tomar el mapa es como si yo lo doblara así como si yo agarrara una hoja a ver si tengo por ahí como si yo agarrara esto y lo hago así fíjense ¿y qué tiene que ver? puede ser profe que podamos con eso combinar el último de la derecha con el primero de la izquierda ¿no? exacto eso justo le iba a preguntar eso exacto ¿qué pasaba cuando teníamos separado? ¿qué quiere decir? si yo tengo un uno acá y un uno acá yo acuérdense el mapa este va así quiere decir que esos dos uno los puedo agrupar totalmente perfecto y válido lo que vos dijiste ¿tu nombre? Tomás ¿Tomás? sí bien perfecto bueno acá fíjense fíjense todo lo que yo fui hablando que salió así espontáneamente mientras sin mirar la filmina yo le fui diciendo miren se consideran que dos combinaciones binarias son adyacentes cuando solo cambia un bit que es lo que hablábamos hace un ratito solamente va cambiando un bit entre una celda adyacente y la que sí nada nuevo y acá bueno fíjense acá están armados los los mapitas tres variables bla 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 acá viene el de cuatro fíjense vamos a tomar este ejemplo ¿no es cierto? y vamos a armar hago yo en la pizarra el de cuatro para que veamos cómo lo cómo lo resolve y que es recontra simple y es nada más que aplicar ahora en vez de tres cuatro variables hasta acá ¿se entiende chicos? ¿vamos bien? ¿alguna duda? ¿alguna? hasta ahora se entiende todo profe joder entonces yo lo voy a poner apaisado al pizarro ustedes me dicen si no se ven fíjense en el apunte acá tenemos que la función es van a ser mini términos y me van a odiar porque hoy no les voy a dar break pero si yo les doy un break ahora no vamos a terminar pero o si no hacemos hasta las y cuarenta y cinco bueno vemos hasta dónde llegamos tampoco les quiero secar el cráneo pero miren son los mini términos ¿no es cierto? que son el uno el tres el cinco el siete el nueve el once y el tres bueno ¿cómo armamos el mapa acá? tal cual como está ahí si yo tengo cuatro variables de entrada ¿cuántas combinaciones o cuántas celdas voy a tener? dieciséis dieciséis entonces no voy a armar A, B, C y D y cero, 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 uno lo hacemos en el BULL porque me va a llevar un montón de tiempo yo ya estamos en condiciones de armo directamente el carno y voy a tener una dos tres y cuatro filas y una dos tres y cuatro columnas y bueno no deje lugar yo pongo A B C y D a ver si se ve ahí bien bien y entonces ¿qué hacemos ahora? bueno simple empezamos a poner y esto lo hacemos mecánicamente porque ya ya esto es como hasta de memoria esto sí todas las combinaciones acá cero, cero cero, uno uno, cero profe, no era uno, uno ah bien ahí está en despierta uno, uno uno, cero perfecto y de este lado igual ahora tengo dos variables de este lado bueno se arma exactamente igual que del lado vertical cero, cero cero, uno uno, uno uno, cero de lujo ya está miren no necesitamos ya ahora ni armar ni hacer la tabla de verdad una vez que estamos duchos con esto ni siquiera necesito armar la tabla ¿por qué? porque a mí me dice el minitérmino uno yo sé que el minitérmino uno va a ser cero, 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 uno ¿a dónde está esa combinación? acá ok ahora me dice el tres va a ser el cero, cero uno, uno ¿dónde está esa combinación? cero, cero uno, uno acá parece como una batalla naval ¿qué otra combinación? el cinco yo sé que el cinco es uno, cero, uno pero va a ser con otra variable más cero, uno cero, uno cero, uno ¿y dónde está el otro cero, uno? acá listo el cinco vamos con el siete cero uno uno, uno cero uno, uno uno el siete el nueve ¿cómo era el nueve? uno, cero cero, uno entonces busco acá uno, cero cero, uno acá el diez es diez diez el once el diez once entonces uno, cero uno, uno uno, cero uno, uno el trece uno, cero uno, uno uno, cero, cero uno, uno cero, uno uno, cero, uno fíjense que no me interesa eso saberlo de memoria lo voy deduciendo listo llevamos todos los unos ahí al mapa y ahora listo yo no sé si se ve a mí me gusta ir como les decía hacer de color no sé si se ve bueno están los munitos en rojo y ahora en verde hago la agrupación ¿cómo se les ocurre que podamos agrupar acá? no miren bueno ya tienen que haber visto la filmina pero no miremos la filmina usemos el 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 marote nuestro y pensemos cómo sería la forma más óptima para obtener la función acá minimizada bien esto es totalmente válido dijimos que en potencia de dos o sea estos cuatro yo los puedo agrupar si yo puedo tomar esto así sí pero qué pasa si yo lo vamos a hacer para que se vea mejor vamos a hacer vamos a agrupar así ¿en qué me beneficio yo? ya vamos a ver y qué más exactamente yo voy a voy a hacer que tomando cuatro van a cambiar va a cambiar tanto una variable de arriba como una de la de abajo entonces más voy a minimizar ahí perfecto y qué me queda listo agrupo con este y como dijimos que el mapa se podía doblar yo puedo hacer esto pero ya estaría redundante porque ya están usados digamos si se quiere llamémosle el término están usados esos unos entonces no tiene sentido que yo agrupe de esta otra manera porque estaría agregando un término que si bien la función se va a cumplir digamos a nivel funcionamiento va a ser óptimo pero estoy agregando un término de más ¿sí? listo ¿cómo obtenemos la función? si en vez de combinar el uno de abajo con el uno de la izquierda lo hubiera hecho también lo mismo o sea quedaría igual si yo no hiciera esto y tomo los dos de abajo el de abajo con el de arriba sí, esa es la pregunta claro quedaría otro término pero el funcionamiento sería lo mismo el mismo tal cual profe, una consulta ¿por qué no toma ese uno con el al lado y los dos de arriba como un cuadrado? si ocupabas menos con puertas todavía estos dos uno con ese uno ¿se puede o no? sí porque no porque es potencia de dos o sea teníamos que usar la mayor cantidad de uno que se puedan para reducir pero son de dos cuatro ocho no, no entiendan lo que ¿quién fue el que dijo que propuso? yo profe Agustín Agustín o sea la mayor cantidad siendo múltiplos de dos pero él dice agrupar de a cuatro no de dos ¿esto es lo que decís vos? sí profe ¿es válido o no? sí profe porque es la continuación de abajo sí totalmente ¿cómo? hay alguien sí no, yo profe dije que sí que es lo mismo porque es continuación es como si el mismo cuadro estuviera abajo continuara sí totalmente válido y si yo tuviese cuatro unos acá también sería lo mismo yo podría tomar exactamente totalmente válido perfecto muy bien entonces este término que me iba a quedar de a dos y no está ahí en el apunte perfecto Agustín creo que fue él vio que si lo doblo así también lo puedo hablar de la otra forma entonces perfectamente puedo tomar de esta manera entonces ahora minimicemos y veamos qué obtenemos primero hagamos el vertical este que está acá el que tomamos el vertical cambia ¿cómo? cambia toda la fila lo que no cambiaría sería C y D perfecto todo lo que es fila cambia o sea porque acá entre estas dos cero y cero no cambio pero después acá sí cambio a chao se va lo mismo con B o sea que cambio en alguna de las combinaciones que se produce un cambio la variable se elimina por lo tanto de manera vertical hay cambio chao A y B se van listo ¿qué me queda acá? C se negado por D joya ya hicimos el primer término ahora profe una pregunta antes que siga el término ese de 4 el que es largo y alto no hubiese sido mejor pregunto usar solamente 2 si ya el el cuadrado lo abarcaba ¿y este? por eso ese con abajo ese con el de abajo también fíjense que no hay una sola forma de minimizar ¿está bien tu pregunta? y la respuesta que es también en lugar de hacer el de 4 hubiéramos hecho esto y esto esa es tu pregunta ¿es válido? ¿sí? es válido bueno sigamos acá y después vemos si no nos va a dar el tiempo pero en todo caso prueben ustedes cómo les da cómo queda va a variar la función el funcionamiento habría que probar en el C darlo pero bueno ahora hagamos el análisis de esto este grupo de 4 ¿qué cambia? y A cambia no pero B sí se elimina B y acá C y D ¿qué cambia? cambia C por lo tanto me queda A negado A negado B listo y el último término A negado D A negado ah perdón sí D A negado D bien y ahora tomamos como había dicho Agustín los los cuatro el grupo este de 4 y ¿qué cambia acá? A cambia cambia ¿qué cambia? A cambia entonces desaparece A me queda B negado D también cambia no si estamos entre este y este estamos en esta combinación y esta combinación C dijo pero claro acá cambia C y me queda D B negado D entonces fíjense a la función que llegamos ¿no? no sé si se alcanza a ver sí bro eso ¿cuánto hubiéramos renegado aplicando el álgebra de Bull mucho porque encima tenemos cuatro entradas o sea que ahí tendríamos que haber tomamos los mini términos empezamos a aplicar las propiedades que la distributiva que la de absorción que esto que lo otro y se hace un se hace un nos queda digamos un una cantidad importante de términos ahora sí profe una consulta yo tengo una duda pero quiero confirmar a ver si está bien lo que veo porque me queda un poquito me marea un poquito el tema de cuándo es redundante algo y cuándo no porque acá vemos que en el ejercicio que hicimos recién hay ciertos números que se eligen creo que hasta tres veces ciertas casillas digamos pero mi pregunta es yo noto que en la elección que hicimos a pesar de haber redundancia en los grupitos hay una casilla que está elegida una sola vez no sé si eso es un patrón que siempre se cumple o si es algo particular de este ejercicio mira ya que lo estás mencionando fíjense lo que he hecho acá en el ejemplo a ver si hay algún patrón específico mira cómo está tomado acá o miren todos acá se tomó prácticamente como hicimos nosotros con la diferencia que allá nos quedó un término menos ¿por qué? por la sugerencia de Agustín nosotros en este en este caso tomamos estos cuatro ¿sí? y acá fíjate en el caso Sebastián es ¿no? el que pregunto gracias esto está bien a ver si yo tomo estos dos tomo estos dos tomo estos dos y tomo el uno este solo ¿está bien o está mal? sí está bien solamente que como que no te elimina tantas variables como cuando lo haces en grandes grupos bueno ¿y a qué caemos? ¿a dónde? que es lo que hablamos siempre y me canso de decirle ¿qué tiene más esto con respecto a este o con respecto al que hicimos nosotros recién? más compuertas más hardware tal cual entonces entonces a tu pregunta Sebastián puede hasta ser aleatorio no hay un patrón fijo yo busco la forma más óptima de agrupar y agrupo después si yo quiero dejar este uno solo ¿está bien o está mal? está entre comillas está bien pero no estoy aprovechando lo que me ofrece Carnot que es minimizar claro profe puede avanzar un segundito la siguiente filmina porfa que ahí está la que nosotros hicimos ahí está hay un error ahí en la de arriba pero se entiende que la selección de arriba va con la de abajo está claro bueno lo que yo noto ahí ahí tenemos tres grupos distintos y en esos tres grupos distintos es como que hay un uno que solamente fue elegido en ese grupo en el rojo usted ve que la la casilla 0111 está elegida en el rojo nada más por ejemplo 01 esta no 01 esta esa esa está elegida solamente en el rojo luego en el grupo son dos azules por ejemplo el celeste el que es larguito ahí también tenemos un un uno una casilla que está seleccionada solamente en ese grupo entonces me pregunta a ese patrón me refería yo porque si no entonces como que no me no me queda claro cuándo es redundante y cuándo no elegir primero primero acá te dijeron esto fue también es una cosa al azar esto que está acá esto es al azar a vos te dicen bueno minimizame esa función que está ahí en este momento porque estamos viendo ahora yo quiero ver cómo les va a quedar a ustedes cuando ustedes hagan el conversor BCD Exceso 3 ¿qué van a tener que hacer? una un carno por cada salida yo tengo cuatro números de entrada y cuatro salidas que van a ser los LEDs que me van a mostrar el número equivalente en Exceso 3 entonces esto fue determinado al azar pero ¿qué pasa si acá hubiese habido un 1? o sea todo depende de cómo se me presenta a mí partiendo de los minitérminos que me dijeron o que yo tengo que calcular o sea vos vas a decir no 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 me doy cuenta o se me confunde cuando es redundante esto cuando vos practicas y hiciste 10 15 ejercicios o bueno quizá lo mejor con 6 ya le agarraste la mano te vas a ir dando cuenta y vas a decir no si yo agrupo de esta manera no voy a superponerme con términos o a generar términos y todo pero en definitiva acá estamos haciendo una función que me dieron al azar pero si acá yo hubiese tenido un 1 yo puedo agrupar estos 4 y estos 4 o podría haber agrupado los 8 ¿cómo sería? podría haber agrupado directamente yo agruparía los 8 y claro o sea te das cuenta es verdad es la manera que menos comportas utilices te das cuenta Sebastián a vos te aparece un 1 acá y se te fue toda la teoría de si me superpongo si chao porque tomo los 8 porque dijimos que es potencia de 2 entonces puedo agrupar los 8 entonces si a mí me hubieran dado que en mi lista de minitérminos figuraba el 1111 yo tomaba agrupaba los 8 y esto se me transformaba en un término de cuánto de cuántas de cuántas variables y va a quedar un solo término o sea ¿qué te quiero decir con esto? que va a depender de cómo nos den la función a nosotros va a depender de eso y cómo yo agrupe si yo no me doy cuenta y quizás superponga o tome mal entre comillas si yo dejé este 1 como en este caso dejé un 1 suelto y agrupe de a 2 no está mal pero no obtuve el menor término no sé si está clara la pregunta tuya esa superposición o ese solapamiento que hay va a depender de cómo uno tome las agrupaciones no hay un patrón que vos digas no el 1 este queda solo no porque como te digo si a vos te hubieran dado la combinación 1-1-1-1 esa teoría se va al diablo y te queda que tenés que tomar los 8 los 8 unos agrupados entonces solamente va a depender de cómo se me presente a mí los mini términos que me piden o los maxi términos y cómo yo los quiera agrupar o cómo yo tenga la destreza para agrupar esos esos 1 bueno yo no sé si queda alguna otra duda ya son las 6 si queda algo pregunten y si no ya no les di ni siquiera un break el día de hoy yo dos cosas sobre esto supongamos que ahora si como entonces Eva estaba el 1-s el 1-1-1-1 cómo quedaría la función final solamente d porque lo único que no varía es d y claro se dan cuenta que si yo hubiese tenido un 1 acá todo esto cambia entonces A y B se van y solamente me queda C y D pero acá C cambia de 0 a 1 o sea que la salida hubiera sido F igual a D y miren y miren miren acá donde vuelta vuelvo a repetir si yo hubiese tenido que hacer les doy toda esa función esos mini términos y digo listo por el BULL y a ver si llegan a obtener el término B ¿se dan cuenta cuánto ayuda cuánto facilita este método los que hicieron todos los ejercicios y estuvieron renegando cuando ven esto van a decir pero no ahora con esto yo paso al frente porque me recontra aliviana el trabajo esto o sea que me hubiese quedado un solo término pero yo para operar con el ágebre de BULL y llegar a un solo término no sé si si hubiese llegado porque no porque es tan engorroso que capaz que en algún término le pase exacto le erramos o decimos no ya está acá creo que hasta acá llego listo quedé en tres términos listo acá está esto es lo mínimo que llegue pero resulta que cuando me voy a Carlos veo que obtengo un solo término la gloria ¿y qué pasa si te quedan los unos en la escalerita? ah bueno ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver en la escalerita sería acá 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 vamos a ver no se pongan lo hasta acá se entendió porque estamos a la mitad de la filmina o sea la clase que viene vamos a seguir porque hay hay varias cositas más los implicantes primos ya vamos a usar toda esa terminología pero ahora fíjense que con esto que vimos hasta acá con esto que vimos hasta acá ya estamos en condiciones perfectas de poder resolver los ejercicios que tenemos y de agarrar el que se anima y comprobar uno de los que se haya hecho en con Bull a ver si te da igual bueno obviamente que el que tenga tiempo y el que quiera pero ya estamos en condiciones de poder resolver los de la guía 3 los ejercicios de la guía 3 al menos los que sean de minimización después vamos a ver que son los términos que nos importan etcétera y otras cositas más que lo vamos a ver la clase que viene y lo van a ver con el guilletame hasta acá alguna duda alguna cuestión algo que haya quedado así medio en el aire o se entendió yo sobre esto no se entendió yo tengo una duda sobre el trabajo práctico laboratorio número 2 que pide un informe que dice lo leo dice y el informe como indica la tarea de UV ¿a dónde está el informe? ¿cómo lo hacemos el informe? ¿qué tiene que llevar el informe? ya les voy a mostrar un 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 trabajo un trabajo práctico un informe para que lo tengan de como base simplemente el trabajo consiste o el o el práctico consiste en por ahí hubo algunos que hicieron el de el TP de aula que lo han hecho con la con la PC no hacía falta habíamos dicho que los de aula se pueden hacer a mano los de laboratorio son los que se hacen con la compu porque a modo de informe eso ¿cuál es la idea? yo vuelvo a lo mismo ¿es para complicar la vida? no se hace el informe se hace como si ustedes fuesen a presentar un trabajo a alguien que les pidió necesito un desarrollo de tal o cual forma entonces ¿cómo se hace el informe? bueno se pone el enunciado se pone se hacen las capturas digamos si hacen en el Cedar Logic la tablita de verdad los mini términos el Carnot y después se pone el circuito hecho en Cedar Logic y se adjuntan las hojas porque acuérdense que este el práctico de laboratorio es el que hay que presentar lo tienen que me lo van a mostrar a través de acá de Zoom funcionando entonces tiene que adjuntar las hojas de datos las dos primeras hojas de lo que sería la hoja de datos de cada circuito integrado que usaron la primera hoja donde salen como son las patas y etc es un informe técnico para que quede claro y se entienda profe ¿es el grupo o la actividad? ¿o es individual? los trabajos prácticos o los grupos son de a dos ¿sí? los cada uno tiene que presentar el trabajo pero me van a decir bueno pero tenemos un solo minilab bueno ¿cómo haremos? el que tenga el minilab si es uno solo en el grupo de dos o a lo sumo se juntan de tres esto se los anticipo porque para el trabajo final es de a dos ¿ok? el trabajo final el grupo se hace de a dos entonces nos ponemos en línea los tres y vamos viendo o sea no es que tampoco se van a tener que tirar el minilab para el otro día no forman los grupos nos ponemos en línea y me muestran el trabajo vemos hablamos charlamos esto no es ninguna cosa rara el coloquio es simplemente charlar un ratito de cómo se hizo el trabajo que si entendieron y un par de preguntas y nada más acá no va a ir nota ni nada si lo tienen que presentar porque es documentación que nosotros tenemos que dejar asentado en la cátedra ¿profe? si pero si hay dos son dos ¿y es para la semana que viene profe? no, no, yo les dije que yo les iba a avisar ¿para cuándo? no se preocupen si yo no si yo no les aviso si no subo tanto en la autogestión como en telegram ustedes trabajen tranquilos dale profe los dejo los dejo porque ya los tengo ahí en fila a los chicos del otro curso profe ¿le puedo preguntar algo rápido? decime en el caso para hacer carnot de BCD al exceso 3 el número del 10 al 15 ¿lo contamos o lo tomamos como X para hacerlo? bien ahí bueno pasa que no llegamos por eso no les estoy exigiendo nada todavía las combinaciones que no no lo vamos a olvídense olvídense todavía no se pongan a hacer por eso les digo que no les doy fecha prueben de hacer el comparador en todo caso primero y después el conversor ¿está bien tu pregunta Agustín? bueno gracias 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 profe gracias